En esta cuarta edición de Exponiendo Omegas, Tamaki ¡Y Tamaki! Bueno, ya en serio, personajes de Boku no Hiro si se encuentran a Tamaki embarazado Este personaje se convierte en el guardaespaldas 24-7 de Tamaki durante los 9 meses Este personaje le regaló un mameluco para su bebé en forma de pulpito con sus tentáculos y todo Para que haga referencia al queer de su papá ¡Ay, la buraraca tan bonita! Este personaje es como la tía católica que le pregunta a Tamaki Pero si vas a bautizar a la criatura cuando nazca, ¿verdad? ¡Latino! Este personaje cuando se ha enterado de la noticia casi le da un infarto de ternura Porque por si Tamaki es bastante tierno sin estar embarazada Este personaje le dice a Tamaki Imagínate que nuestros hijos sean pareja cuando crezcan A Tamaki le da mucha pena decir quién es el papá Entonces este personaje dice ¿Saben qué soy yo? ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! Gracias por ver el video.